No podía estar aquí porque hoy tiene entrenamiento. Con acceso de sólo 15 minutos para la prensa y para la otra selección. ¡La otra selección siempre con vosotras! ¡Vamos, Joque Guapo! ¡Ramos, te quiero! ¡El gol de la final es tuyo! ¡Vamos! ¡El pañal! ¡El pañal! ¡No lo hemos conseguido! La tengo, la he conseguido. Muchas gracias. Cariño, lo he conseguido. Mira lo que te has conseguido, mami, para ti. Vamos, vas a ser el niño más feliz y vas a flipar. Te quiero. Somos especiales, está claro. Por una cosa u otra, somos especiales. ¡No lo he conseguido con vosotras! ¡Vamos!